Hablemos de ese penoso caso que ocurrió anoche en Bogotá, una mujer esperando el bus en la 138 con avenida de Ciudad de Cali. Metros más hacia el sur, delincuentes que fingían ser manifestantes, se toman el bus, roban a los pasajeros, arrancan con ese bus, arrollan a la mujer y la mujer fallece. Estuvimos en el sitio y tenemos el video de lo ocurrido minutos después allá en Suba. Aquí está el primer informe del Ojo de la Noche. Este video fue grabado por una de las personas que estuvo sobre la avenida de Cali con calle 138 y que vio como los delincuentes se robaron un bus. Los criminales inicialmente atracaron a los pasajeros, bajaron al conductor y hasta abandonaron a una persona en condición de discapacidad. Dicen las autoridades que los sujetos recorrieron menos de 100 metros, el ladrón conductor pierde el control del bus, se sube al andén, arrolla a la mujer y se estrella contra una casa. Mientras escapaban los delincuentes, la policía y los habitantes de esta zona de Suba trasladaron a la mujer hasta el hospital, donde minutos más tarde falleció. A esta hora un grupo de la policía verifican las cámaras de seguridad del sector para ver si logran identificar a los asesinos que se fugaron.